El Día del Señor Nuestras lecturas nos traen el mensaje propio de este día Esta fiesta pues tiene muchos momentos y muchos acontecimientos En primer lugar, para nosotros es la fiesta de nuestra ciudad Camiri Nuestra felicitación a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias, a nuestras autoridades En todos los niveles, tan importante al servicio del pueblo que Dios encomienda Estamos también hoy finalizando la jornada de la Tierra, el jubileo El Papa Francisco ha querido que este año, que se cumplen cinco años de la encíclica Laudato Si, en la que el Papa ha afrontado un tema tan importante Como es el cuidado de la Madre Tierra, de la creación de la casa común El Papa nos recuerda en este espíritu de San Francisco Que la creación es un don de Dios para todos Sea uno de cualquier idea, de cualquier pensamiento Sea creyente o no creyente Todos vivimos la experiencia de ser humanos en esta Tierra que Dios nos ha dado Y por eso esta encíclica ha sido recibida como un regalo en la humanidad Y han surgido grupos que han tomado conciencia del cuidado de la creación Hoy vamos a hacer un pequeño gesto al final de plantar un árbol Porque los obispos de Bolivia nos invitan a las familias, a las parroquias, a las jurisdicciones Plantar un arbolito, es signo de vida Y no solamente plantarlo, sino cuidarlo A veces se hace plantación y el árbol se muere Hay que cuidarlo Incluso nos invitan a que si donde estamos hay algún arbolito que nadie lo cuida Lo adoptemos Igual que a veces se adopta una mascota también Ese arbolito lo vamos a cuidar para que vaya adelante Y enseñar a los niños, a los jóvenes, a cuidar la creación Son signos de vida, sembrar vida y esperanza Hermanos, si celebramos hoy la fiesta de San Francisco en Camiri Como algún momento ya estoy indicando Creo que Camiri tiene el orgullo de tener a San Francisco Que tenga también esa característica que se respire Del mensaje de San Francisco que vamos a ir compartiendo Hermanos, ayer en la tarde en la ciudad de Asís El Papa se acercó para firmar una nueva encíclica Con el título Fratelli Tutti Hermanos, todos ¿Y cuál es el mensaje de esta nueva encíclica? Está inspirada en ese corazón universal de Francisco Que lo llamamos el hermano universal Porque ha comprendido que el amor de Dios, la creación, la vida Es un regalo para todos Que no tenemos derecho a estar ofendiéndonos, dividiéndonos Denigrándonos o maltratándonos Al contrario, es esa llamada de vivir en la universalidad del amor Un hecho muy significativo de San Francisco Cuando había el tiempo de las cruzadas Y se querían resolver los problemas a través de la guerra A través de tomar posesión de aquellos terrenos o de tierra santa Que había sido tomado por el Islam, por los musulmanes San Francisco va en Egipto a visitar el campamento musulmán Para hablar con el sultán Y no va en plan de De ninguna intriga Va a proclamar la grandeza del amor Tanto es así que aquel hombre entendió en aquel frailecillo Una voz de Dios Una voz de encuentro de culturas, de diálogo De buscar juntos el bien Y este hecho ha motivado siempre el diálogo interreligioso El diálogo intercultural El diálogo universal Es decir, el camino de buscar la verdad como camino para llegar al bien El Papa Francisco el año pasado tuvo un encuentro en Abu Dhabi También con el mundo del Islam Y de ahí salió un compromiso de las religiones Siempre de trabajar por la unidad, la paz, el respeto De cada persona Sea del ambiente, del mundo, de la situación Porque partimos, si somos creyentes De que Dios creó al ser humano en este universo de la creación Hermanos, con esta encíclica que hoy el Papa presentaba en Roma Y que también tenía ocasión O que estaban allá de regalársela Nosotros todavía no la tenemos Pero la podemos bajar con los medios virtuales Bien, veamos y vivamos este mensaje Hermano San Francisco también es patrono de nuestro vicariato apostólico de Camiri El año pasado, todos sabemos, teníamos la alegría de celebrar los 100 años del vicariato apostólico Pues este año hemos querido dar también la importancia a la celebración de los 25 años del clero diocesano ¿Qué es eso? Sabemos que aquí los misioneros que vinieron eran franciscanos Entonces han estado desde las misiones de Tarija y de Potosí En lo que se llamaba entonces los colegios misioneros de propaganda CIDE Empezaron la tarea de la evangelización del pueblo guaraní Estas tierras hoy pobladas en una riqueza de variedad de procedencias Formamos pues los que habitamos en esta región del Chaco boliviano La idea de los franciscanos es que entonces hiciera este Chaco Que habían sido misiones franciscanas en el décimo departamento de Bolivia Todavía las situaciones no daba Pero sí que se creó un vicariato apostólico del Chaco Y después de la guerra del Chaco Al haber otro vicariato en Paraguay con ese nombre Se cambió por vicariato apostólico de Cuevo Y después de Camiri por estar aquí la sede Pero la vocación de nuestro vicariato es El servicio pastoral y presencia cristiana en el Chaco boliviano De hecho nuestro vicariato apostólico está en tres departamentos Santa Cruz, Chukisaca y Tarija Hermanos, en este día hoy las lecturas nos presentan el mensaje De el cuidado de la viña del Señor Empieza la primera lectura con el libro de Isaías del profeta Que inspira la reflexión del Evangelio Dice el profeta Voy a cantar en nombre de mi amigo El canto de mi amado a su viña Mi amigo tenía una viña en lo más fértil La cabó, la cuidó, etc.